El precio medio del vino descendió un 6,8% durante los ocho primeros meses del año, hasta situarse en 1,03 euros por litro, según datos difundidos por el Observatorio Español del Mercado del Vino. Entre enero y agosto, las exportaciones españolas de vino crecieron en volumen un 15,7% y totalizaron 1.096 millones de litros, que alcanzaron un valor de 1.128 millones de euros, un 8% más que en el mismo periodo del año anterior. Dicho incremento se debe fundamentalmente al avance de los vinos sin denominación de origen protegida, envasados, que crecieron un 63%, hasta los 232,1 millones de litros vendidos, 70 millones de litros más que los vinos con denominación de origen protegida envasados, que retrocedieron un 5,7%. Por su parte, los vinos a granel también crecieron y alcanzaron los 551,3 millones de litros vendidos, superando en 54 millones de litros a las exportaciones del mismo periodo del año pasado. Durante los ocho primeros meses del año, también evolucionaron de forma positiva los vinos aromatizados y los vinos de licor, frente a los espumosos que cayeron un 3,6% en volumen. En términos de valor, los vinos sin denominación de origen protegida envasados fueron los principales responsables del crecimiento de las ventas, ya que aumentaron un 68,7% impulsados por las ventas del vino blanco. Por su parte, el vino con denominación de origen protegida envasado, que representa el 42% de las exportaciones totales en valor hasta agosto, cayó un 3,5% en el acumulado. Por mercados, destaca el aumento de las ventas de vino español en Estados Unidos, Francia y Alemania.